bueno, vamos a comenzar este es el look y bueno prueba a ser utilizada va a ser la de NYX y bueno, vamos a comenzar encima de eso voy a estar aplicándome el Idle Eye de Wet n Wild este es en el tono Tecna y solo me lo voy a aplicar en el párpado móvil con una brocha de difuminar esta es la brocha de Alley Color voy a utilizar la paletita el quinteto de Wet n Wild Fergie en el color Duchess Lounge y voy a utilizar este tono este tono es negro pero tiene tonalidades bajas moradas y voy a utilizar bien poquito y esto lo vamos a aplicar en la cuenca y esto lo vamos a aplicar listo y vamos a poner Gracias. Poder usar el color nude Bueno, este no es el nudo Este, Get Naked, de NYX Con la misma brocha Con una brocha Mediana De aplicar sombra Vamos a utilizar El octato de One and Wild El Petal Pusher Y voy a estar utilizando Este color que está aquí Ahí está Como pueden ver Lo estoy aplicando A palpitazos Pero que sobrepasa un poco De El negro que aplicamos En la cuenca Volvemos y utilizamos La brocha de difuminar Y Difuminamos Aplicamos un poco más De ese morado Porque a la vez que Difuminamos Pues se Se pierde un poco La pigmentación De ese morado Voy a utilizar Una brocha Un poquito más grande Y voy a utilizar Este color Como es como un color Perlado Blanco Y voy a iluminarme El hueso El hueso De la ceja Volvemos a utilizar La brocha de difuminar Y difuminamos Es ese color Voy a utilizar El delineador De l'oreal El carbon black Y voy a hacer Un delineador No muy dramático Pero tampoco Muy sencillo No muy sencillo Si Sí. No está calado. así vamos a dejar pues que el delineador seque voy a utilizar la base True Match Lumi yo soy en el tono Warm Warm W3 utilizo una brocha plana ya yo tengo aplicada en la frente a dejar que eso se seque voy a utilizar este primer y lo voy a aplicar en la área de las ojeras con el dedo del anillo creo que esto como que no estoy cerca se me está acabando la batería voy a utilizar el concealer de glam glamour flash de pre-concealer la aplicamos así y piendo mejor mano la aplicación de Y ya está. Así. Utilizo el polvo de E.L.F. S con una esponjita de esta de maquillaje que esté seca. Y vamos a aplicar bastante producto. Y dejamos que eso repose ahí un rato a lo que terminamos. Nos vamos a rizar las pestañas. Y me voy a aplicar la máscara de L'Oreal Voluminous One Million or Million Lashes. Estoy f***ed up. Así. Yo voy a utilizar unas pestañas. Creo que la pestaña pues le va a dar un toque un poco más glam diría yo al maquillaje. Así que aquí yo tengo dos pestañas juntas. Yo tengo una de la tienda de dólar. Una dramática. No sé. Porque no tiene nombre ni número. Ni nada por el estilo. Así que no sé cuál es el número. Y tengo la de Ardell 101 Demi. Nada. Uso el pegamento este de Duo. En el color Clear. Perdón que me sigo haciendo así es que este pelo está. Mientras esto se va secando yo voy a aplicarme un poco del delineador de Rimmel en el color Nude. El Scandalize este es en el color Nude. Ya que se está secando. Voy a tener que utilizar esto. Y con cualquier cosa que tengan plana. Voy a ponerle así. Así. Y se está despegando. Yo no sé por qué se me despega siempre al principio. Pero voy a utilizar bien poquito pegamento en la puntita. Así. Así. Ya que este es bien reposado ahí. Lo sacamos. Sacamos el exceso. El contorno que voy a utilizar es el de New York Color. El color Sunny. Yo siempre lo llevo hacia arriba. Ya yo tengo en la frente. Y me echo un poco en la mandíbula. Hay que disimular la double chin. Pero esto es opcional. Esto no lo tienen que hacer. Y el rubor que estoy utilizando es el de Bisú en el color Malva 16 creo que. 19 perdón. Y es este color. El iluminador. de Ulta en el Yellow Diamond y esto yo lo aplico con el dedo bien pigmentado ya tengo puesto en la frente en toda esta área bueno, voy a utilizar un delineador de L'Oreal Infallible Carbon Black lo voy a aplicar encima de el el color piel que pusimos siento que dura más cuando uno hace esto en la línea del agua bueno, es para mi porque mis ojos son bien aguados eso, trabaja mejor con un pincel así este es el Shade de Echo Tools es una brochita así pequeña voy a utilizar el color Nude este y voy a aplicar eso en todas las pestañas inferiores vamos a utilizar un pincel angular y voy a utilizar el corteto el quinteto que utilizamos al principio y voy a utilizar ese negro con brillito violeta y lo voy a aplicar super 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 pegado a las pestañas con el mismo pincel que aplicamos el color piel vamos a difuminar ese color que acabamos de aplicar para que no se vea esa línea tan marcada y y el único paso que me ha faltado en este ojo y en este ojo y lo hice pues para que no se me manche la esta camisa me molesta la parte de las ojeras es aplicarme más cara en las pestañas inferiores de los dos ojos que no se vea y esto es el look final espero que te haya gustado no me dijiste ese look que haría dramático sencillo pero es para tu bodas o tú tienes que verte fabulosa y pues nada este es el look final ah en los labios tengo dos productos tengo el labio el delineador de NYX en el nude beige y eso me lo hice para alinearme delinearme los labios y el labial que utilicé es A033 Fergie Daily y este es la línea de Fergie de Bueno Wild y eso es absolutamente todo si quieren saber con más detalle cuáles fueron los productos que utilicé lo voy a dejar en la cajita de información cada producto que utilicé en este video y la foto va a estar al final del video como siempre y pues bueno síganme en mis redes sociales que toda la información va a estar en la caja de información también y cualquier duda cualquier pregunta lo que sea me lo dejan saber en los comentarios y nada la puedo ver en un próximo video bye chau